Hoy vamos a hacer los SAO Minecraft Games, ¿vale? Es un evento montado por la misma gente que hizo los Squid Games en Minecraft Que fueron la hostia y salieron de puta madre Quitando los errores de conexión Por el resto, hoy debería funcionar Y vamos a hacerlo ayer, pero hubo fallos técnicos por Mohan Así que hoy ya debería estar todo solucionado Y debería de funcionar perfectamente, ¿vale chicos? ¡Se viene! ¡Se viene! Y el pinta que va a funcionar, ¿no? ¡Se viene, se viene, se viene! ¿Estás preparado, Rubiu? Sí, 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 sí ¡Eh, eh, eh! ¡Empieza, que empieza, que empieza, que empieza! ¡Empisado que había clicado algo! ¡Nos muteamos, nos muteamos! ¡Se viene! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Qué guapo está, tío! ¡Oh, Dios mío, no! ¡Pof! ¡Oh, Dios mío, no! Vives en lavapiés ¿Lo veis lagueado? Yo lo veo bien, pero a lo mejor es... No sé, cosas de stream o algo Pero bueno, qué guapo Argentinos discutiendo Esto es mi casa Empezaremos todos en nuestra casa, sería algo de eso, eh Lo fucking way Un abogado y una palmera con patas Han sido arrestados por organizar carreras clandestinas Por toda la ciudad y tráfico ilegal de bits En otras noticias Múltiples casos de desaparición De los llamados streamers Se han reportado a nivel internacional Qué guapo Hasta la fecha, la tasa se ha elevado a 99 registros Unidades de todos los países Han puesto en marcha operativos de investigación Para averiguar el paradero De estos creadores de contenido La pregunta aquí es ¿Dónde se encuentran? ¿Y quién está detrás de todo esto? Fijaos en todos los detallitos, eh Me estoy fijando en el logo Ahí hay un mapa No, no quiero ver No, no Menos mal No quería ver Una pinga cubica, la verdad Oh, menudo setup tiene, eh Nice What the fuck Va a haber alguien Oh shit Coño Qué guapo Qué guapo, eh Estaba muy currada la cinemática, tío Estaba cargando terreno What the fuck Eh, acabo de ver Oh Hola, hola, hola Fuck, 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 fuck No quiero morir, no quiero morir Hola, hola, ¿me escucháis, chicos? Hola, Paul ¿Me escuchas? Sí, me escuché Yo a ti perfectamente también Vale, perfecto Alevi, ¿me escuchas? Sí, 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 sí Escucha, el, el, el Dime El, el, el volante de en medio Si lo presionas en el clic derecho Gira la sala ¿Lo toco o no? No toco Toca, toca, tú toca ¿Por qué toca? ¿Rum es que estamos en el mismo equipo? Tú, tú toca Toca, yo lo acabo de tocar Y mola mucho Te dan dinero Quackity, ¿qué haces tú aquí fuera? Empieza a darle vuelta Te va a aparecer una cosa atrás Dale vuelta Te va a aparecer una cosa atrás Hostitas Y va a abrir la cárcel Va a abrir la cárcel Y le pico ¿Atrás dónde? ¿Atrás dónde? Eh, dale a la mía Con el clic derecho Eh, Paul Va, lo veo, lo veo, lo veo No me deja darle, ¿eh? Ahí, ahí, ahí Y le doy la vuelta de nuevo Vale, creo que está a tope Vale, ¿qué número estoy yo? El de enfrente es el 7, ¿eh? El de enfrente es el 7 Vale, perfecto Vale Número 4 soy yo, ¿eh? Soy el número 4, chicos Número 4 Número 4, número 4 Vale, buena, chicos Buena, buena, buena Sí, dando vueltas Ahí, bien A ver, hay alguna Voy a chequear A ver si veo algo Fuera de control Aquí hay unos botones, ¿eh? Yo intentaría darle Amigo de Rubius ¿Te sacrificarías por mí? A ver, soy tu amigo Pero tampoco soy imbécil Son 20.000 euros Vale Si gano yo Te doy los 20.000 euros Vale, entonces Entonces a lo mejor A lo mejor No, tenemos que cerrar el trato ya Tenemos que cerrar el trato ya No, no, no No, no No me sigas No me sigas No me sigas Vamos a hablar Vamos a hablar Son años Escúchame Te llamas amigo de Rubius Y te voy a dar 20.000 ¿Sabes qué? Me llaman la absoluta Por algo O sea, yo creo que puedo ganar esto ¿Sabes? Tú lo dudo ¿Por qué lo dudas? Por mi color de piel, otra vez Ah, vale No, no, no No, no No, no Hay que hacer las cosas en el equipo O sea, que tontos ¿Vos? ¡Eh! ¡Oh, qué buena! ¡Qué buena, chicos! ¡Esta aquí! ¡Ah! ¡Hijo de puta! No mames No le peguéis, ¿eh? No le peguéis No toquéis al niño No toquéis al niño Que hable, Paul Que hable, Paul Que hable, Paul Mira el dibujo, ¿eh? Tiene cerdos ahí arriba El cuadro ¿Quieres verle mientras estamos en vivo? ¡Oh, qué buena, qué buena, chicos! Mira, mira, mira Silencio, silencio Bienvenidos, jugadores Están todos aquí Porque quiero jugar a un juego ¿Qué te hacen en coño? Se encuentran en un lugar lejano En donde no podrán tener contacto con el exterior Su objetivo Sobrevivir Al final del pasillo Podrán observar una puerta Sí Deben colocar los símbolos de las celdas En el orden correcto Para escapar Antes de que acabe el tiempo Es fundamental mantener el orden Quien desobedezca mis reglas Sufrirá las consecuencias Vivir o morir Ustedes Ustedes Eligen ¿Qué guapo? ¡Oh, shit! ¡Qué guapo, tío! ¡Venga, vale! ¡A ver! ¡Eh! ¡Eh! ¡No, madre, hija de puta! ¡Esto es un mes, hijo de puta! Voy a dar una patada, ¿eh? ¿Arriba? Puede ser Puede ser que vaya bajando esto Si parece que tiene un tipo de mecanismo esto, chicos Se cerraron las celdas Se está cerrando, eh Hostia, se está cerrando, Tru 415 tengo yo El número de celdas Y el número que hay dentro de la celdas Chequear que no se está moviendo la de arriba, eh Chicos, tenemos que darnos prisa Lo tengo, lo tengo Ya se tomó pa' esto ¿Cómo? ¿Cómo se tomó pa' esto? Explica Lo suyo sería poner primero el símbolo de esta sala De la número 1 Del 1 Que es la espiral dorada Que alguien se meta conmigo, porfa Quackity, vente conmigo, bebé Vale, vamos a girar esto Mira tú las ventanas Mira tú este lado Y yo miro la de este lado, eh A ver si vemos algún código Vale, pues chequear, chequear bien Mirad bien Hostia, es que coño acaba de sonar Es que ha muerto alguien o qué Eso es un puzle, vale Es un puzle, es un puzle Será el símbolo ese Puzle amarillo, puzle amarillo El mío, puzle amarillo Chicos, la música está activada Mirad los pinchos de arriba No vaya a ser que están cayendo, eh Está cayendo, chicos Está cayendo, chicos Rápido, está cayendo Está cayendo los pinchos Rápido El 4 es un puzle Puzle amarillo, puzle amarillo Puzle amarillo, el 4 Puzle amarillo, el 4 Ponedlo Ponedlo, ponedlo Que sepa ¿Está puesto? ¿Está puesto? ¿Cómo coño lo ponéis? El 7 y el 9 Ponedlo, chicos Que se está cayendo Rápido ¡Ponedlo! Rápido Rápido No puede ser No puede ser, tío No puede ser Ya está Hemos muerto Hemos muerto Esto es el fin No mames ¿Qué cojones acaba de hacer? Mi corazón se detuvo Mi corazón se detuvo Pero no entiendo nada No entiendo nada Que hayamos ¿Tú crees? Está subiendo, está subiendo Dale, dale, dale Recordad Primera espiral No salgáis Espiral Puzzle Puzzle Demonio y gota Espiral, puzzle, demonio y gota Espiral, puzzle, demonio y gota Puerta buenísima, chicos Buena, coño Vámonos Uff Esta puerta, cuidado Yo no tocaría, eh De momento Yo checaría todo Primero Vale, aquí hay sangre Por alguna razón Otra puerta Dos manchas de sangre aquí Ah, puede que nos juntemos Dos grupos, eh Puede que nos juntemos Dos grupos Vale, bien, bien Bien, bien Hostias, acaba de caer Un bloque de arriba Acaba de caer Al lado, tío Alguien Hostitas Vale, cuidado, eh Cuidado, cuidado, cuidado Vamos a quedarnos juntos Vale, Paul tú ve delante Y nosotros todos te seguimos Tú, tú ve No te pares, no te pares Tenemos que ser un poco rápidos Eh, chicos, veo Ahí hay una luz, eh A lo mejor significa algo Hay una luz con puertas Yo iría para allá, eh Creo que hay escaleras Habrá que subir entonces Habrá que conseguir abrir la puerta entonces Aquí atrás hay luz, eh Yo iría a la luz, chicos Yo iría a la luz Vamos a hacer todos caso a Paul Y seguimos a Paul Se acaba de caer alguien No me empujéis, cabrones Squid Games Podría haber sido el primer muerto, eh Héroe sin capa Grande Un aplauso Voy yo, chicos, voy yo Me la juego, me la juego por el equipo Fuck it Fuck it, chicos No, 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 no Quédate tú atrás Que a lo mejor pesamos mucho Quédate atrás Vale, vale, vale Estoy bien Podéis ir pasando, creo A lo mejor no hace falta con shift Pero yo lo haría por si acaso Acaba en una puerta aquí Os espero, os espero Vale, sí, sí Si quieres vamos viendo esto, Paul En plan, mientras vienen o algo Porque si no Vamos a perder más de tiempo Vale, aquí hay alguien Hay alguien, hay alguien Coño Podéis ver la sala desde fuera Por si no la queréis jugar Hay aquí una ventana Vamos a ver Hay una chica gamer Ah, no, eso no es una chica gamer Eso es un esqueleto Se cagó, se cagó Es un esqueleto gamer Hay otra escalera por aquí En la que se puede avanzar, eh Os quiero una palanca Hay una palanca aquí gigantesca Sí, yo no sé si Pero es electricidad, eh No, por el cadáver este Se nota que se ha muerto de hambre No hay, no hay gran cosa Yo, hay que darle la palanca, chicos Paulet, paulet Ay, Dios mío, paulete Ay, Dios mío, paulete No hace nada Clic derecho, clic derecho, paulete Coño Sigue dándole, sigue dándole Sigue dándole, sigue dándole Voy a ver si se genera algo de energía Ya, que ahora está arriba ¿Ahí está arriba ya? Pues no sé si Creo que no se ha encendido nada A lo mejor se me ha abierto la puerta grande, eh La idea Al otro lado hay una palanca Paul, Paul, Paul Eh, Chris Pro Tenemos que activar a las dos Para que no se ha tendrá energía A la vez Fijo a eso A la vez seguramente O yo que sé Vale, pues Chris Escucha Cuando me escuches a mí Haciendo pring Tú lo haces también, ¿vale? Hago pring una vez Cuentas hasta cinco Después del primer pring Y lo hacemos a la vez después, ¿vale? Uy, lo hacemos a la vez Me gusta Vale Gente, hay que hacer parkour Desde el otro lado Ah, para llegar ahí Claro, tiene sentido Chicos, tiene pinta de que hay que hacer parkour Pero no hay para correr, ¿eh? Así que hay que hacerlo muy técnico El Quack It es muy bueno haciendo parkours Le he visto en Roblox y en otros sitios Saltando No, mames ¿Quieren que vaya? ¿Quieren que vaya? Hay una estante aquí en la casa Voy a ver para abajo a ver si puedo Chicos, por Dios Sois unos cagones, de verdad Pero si es que no Mira, ya está Me he quitado media vida Pero worth it Uf, este salto va a ser difícil, ¿eh? Pato, hay que saltar Pero no tenemos No tenemos Lo de correr, ¿eh? Hay que timearlo muy bien, ¿eh, chicos? Buena Sí, sí, sí Se puede, se puede ¡No! Hostia Se acaba de quitar mazo de vida, tío No me jodas Es verdad, sí, sí Que vaya el sol Vamos nosotros Pero escucha Tengo que guiar Porque tengo que Tenemos que hacerlo a la vez Le he dicho a Chris Pro Una técnica, ¿vale? Cuando él escuche el primer ¿Dónde? Hostia, es verdad Vale ¿Me atendemos? No hay luz Ah, claro Vale, pues Tengo que darle una vez Sí, es lo mismo Lo voy a dar una vez Vale Creo que ya está en funcionamiento esto, ¿no? Tienen que darle ellos a la vez, tío Vale, vale Se ha atendido la luz Se está atendido todo Vale, vale, vale La tele, la tele ¡Ojo! ¡Vamos! Vale, vale, vale Vale, bien, 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 bien De puta madre, chicos Let's fucking go Let's fucking go La tele no hace nada, ¿eh? No, no se entiende, no se entiende Es que ya no hace vida, tío Derecha ya, pero gente Es más risky, ¿eh? Es mucho más risky Y me puedo quitar más vida, así que Prefiero quitarme media Sí, sí No nos falta ningún niño, ¿verdad? Vámonos Quiero preguntar una cosa ¿Vos no podéis correr o no podéis correr ninguno? No, 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 no Vale, vale No, mejor no ¿Vale, vale? No, no, no Esta es la grande Vamos Vale, ir mirando paredes y todo, ¿vale? Sí Cuidado, cuidao, cuidao, cuidao Cuidao, cuidao, cuidao Hay una silla, así Está jigsado, creo Ahí se ha abierto algo, adelante Eso está jodido, ¿eh? Mira, mira Mira, mira Mira, mira ¿Qué pasao? ¿Qué pasao? ¿Qué, qué, qué? Como lo cuenta atrás Hay alguien sentado sangrando Un segundo Por lo general Se activan las pruebas cuando no habla el muñeco Deberíamos mirar estas salas de aquí Para no haber ninguna prueba Yo creo que sin miedo Y luego ya hacer cosas Sí, no creo que pase nada ¿Cómo se quiere? Es verdad Hay una señora colgada ahí Es mamá Coco Está bien calentita esperándonos Es el 71 Es la vuelta de los 71 Hijo de Hostia puta Nos van a cerrar Nos van a dormir y nos van a cerrar Hostia Ah, esto es lo de la cara Hola, tú Soberbia Pereza Pecados capitales Pecados capitales ¡Ah! ¿Qué pasó? Coño Gula, gula, gula Ese soy yo Vámonos Vaz Hostias Vale Lesionas Personas 2 Dos personas pone El conocimiento De sus vidas Algunos ni siquiera Han conseguido Terminar los estudios Básicos En su segundo reto Pondrán a prueba Su Intelecto No se desvíen Del camino Tomar buenas decisiones Tiene premio Y la confianza Les asegura La supervivencia Deberán seleccionar A un compañero Para continuar Las respuestas Que buscan Llegarán a ustedes Cuando menos Lo esperen Oh, shit Haber estudiado Edición hardcore Vale, pues elige tu pole Eres el líder Pues me voy yo Con quien quiera Quien quiera venirse Yo me voy contigo Venga ¡Ole! Héroes Héroes, chicos Héroes Hablad, callaos, callaos Que hablen ellos A ver Seguramente A lo mejor Él les hace TP Vale Hay que entrar a las otras dos seguro Oye, una cosa Vale, hay que pasar dos parejas Dos parejas Todo un rato Ostritas Vale, vamos Maximus y yo ahora Chicos Ha sido un placer Si no nos vemos Os quiero mucho a todos No habría que hacer Lo último, ¿no? Hay que ir Vamos a ver Porque acaban Eso pillado Vale, vale ¡Vamos! Vale Ostritas Vale, se ha abierto un mazo de puertas No, es que yo creo que estamos en otra sala completamente distinta a la suya, ¿eh? Tenemos que ir juntos todo el rato Juntos siempre Venga, venga, va Vale, vale, yo te grito Hola, hola Hola, chicos, ¿qué tal? ¿Qué veis en vuestra habitación? ¿Qué veis arriba? ¿Qué habéis hecho? Ah, estáis arriba Hay como instrucciones en plan para pasar Vale Dos, tres, cuatro, cinco y seis Y como acciones Vale, lo voy a chequear Está por aquí las instrucciones Creo que nos podéis ver desde ahí arriba, ¿eh? Drop, drop Vale Vale Se convierte en un cubo de glowstone ¿Vale? El cubo de glowstone Lo coge el otro Aquí, ¿vale? Creo Paso uno Nos tenéis que subir cuatro glowstones Vale Cuatro glowstones Pero creo que nosotros necesitamos los materiales Eh, nos tenéis que tirar Drop Glowstone Drop en los agujeros Es que creo que ¡Mira, aquí! ¡Nos acaba de llegar! ¡Nos acaba de llegar! ¡Restone! Vale, tenemos glowstone aquí Vale, clic derecho Yo pillo redstone Yo pillo redstone Vale, el primer paso es Cuatro glowstones O sea, que supongo que ¿Sí? Se está haciendo Y esto es para mandar Vale, con esto enviamos hacia arriba, ¿vale? Con esto de aquí enviamos hacia arriba Necesitamos enviar glowstone y cubos Así que Yo ahora dropeo esto aquí Vale, dropeado esto Se está generando algo Progreso Manos ocupadas Ah, pero espérate Estoy viendo aquí Esto es el símbolo que está aquí Vale, vale Tú encárgate del otro lado, Maximus Yo me encargo de este Hay que meter Mira, ves este símbolo, el 2 Que hay como cuatro glowstones arriba Y yo tengo que meter Cuatro redstones aquí abajo Vale, y en el centro tiene que haber algo Creo que en el centro Tiene que estar el cubo Vale, el cubo de glowstone Necesitamos hacer un cubo de glowstone Ah, no, hay que hacerlo nosotros aquí seguramente No, pero este Esto no es un cubo de glowstone Eso es un cubo de otra cosa El cubo de glowstone es esto Y lo tienen que tirar ellos Lo tienen que tirar ellos Chicos Chicos Necesitáis tirar cubos de glowstone Ah, ahí está el cubo Lo tengo, lo tengo, lo tengo Vale, meto aquí Drope Vale, y ahora con esto Nos sale esto, ya verás Vale, perfecto Se crea Hostia, que guapo Vale, ahí tenemos el este Vale Y ahora Mira la foto Porque ahora con este cubo Ahora con este cubo Pone que entre dos personas O algo así O sea, tenemos que enviar a los dos de arriba Tenemos que enviarnoslo arriba, ¿verdad? Chicos Os mandamos el cubo Vale, os va el cubo, chicos Ese cubo lo tenéis que usar vosotros O mandarlo para otros, ¿vale? Vale, perfecto, chicos Hostia, ese nos ha abierto la puerta, chicos No hemos hecho maximum No hemos conseguido Let's fucking go ¡Vamos! ¡Woo! ¡Sí! ¡Sí! Escaleritas, escaleritas A lo mejor vamos con estos compas Cuidado con caerte, ¿eh? Porque te puedes quitar bastante vida Sí, 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 sí ¿Vale? Hostia, puta, Rubius Eh... Shift, 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 shift Shift Dos personas Dos personas Sí, sí, tranqui, tranqui Hostia, que es tóxico, ¿eh? Es tóxico Va a subir, va a subir Va a subir No toques los claves No, no, no Pero maximum, ¿qué haces, animal de lanja? Rubius, Rubius Hostia, es Maximus, cabrón No toques los cables No, 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 no Dios Rubius Dios Madre en día Dios Madre en día Lo he pasado mal, lo he pasado mal Dale para arriba Vale, le da el todo arriba Tres, creo que tenemos que dar la belleza No me he dejado a mí solo Vale, una Tres Coño Ah, no, se le da a los dos Le da a los dos botones a la vez Ah, pues ya está, sí Entonces nos estamos liando Nos estamos liando la pizza Es una paranoia, sí Uh, mira lo que tengo yo Este se lo voy a vender a alguien Si salgo de aquí se lo vendo a alguien por 20.000 Help me, help me ¿Este no es el de antes? Este creo que estaba antes ¿Hola, hola? ¿Chicos? Hola Hostia, es que hay otra prueba aquí Estoy pillando match Rubius, hay que hacer una tarta Hay que hacer una tarta Vale Hay que hacer una tarta, mira aquí, mira, mira, mira Nosotros necesitamos un... Ah, pues sí, pues sí Es verdad Hay que hacer una tarta La cosa es que necesitamos un cubo, eh Ponía que necesitamos un cubo Hola Es que a lo mejor... No lo tiene que mandar Es que a lo mejor no han llegado todavía, tío Imagínate que alguien se ha muerto Alguien se ha caído a lo tóxico, tío Estamos jodidos Con tres silvers Con tres de plata Nos hacemos un cubo Y con un huevo Tres trigos Y dos azúcares Que supone que nos están tirando constantemente Que esos son los de arriba Nos podemos hacer Tres cubos de cum Pero es que no tenemos Maximus No tenemos... No, no, lo necesitamos ¿Dónde están? No sé dónde coño están, tío Deberían estar aquí ¿Hola? Voy a mirar rápidamente No puedo, no puedo aguantar más Voy a mirar rápido No me dejes solo, eh Ey, ey, hola Ey, 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 ey Vale, vale Es otra prueba Es otra prueba Mirad vuestras instrucciones Hay que hacer una tarta, ¿vale? Nosotros tenéis que entregar una tarta Huevo Ah, que me has mandado por ahí Buenísima Manténlo prendido Huevo Vale, vale Manténlo prendido Ah, vale Que vosotros nos mandáis Lo mandáis con la tarta Claro Sí, no, pero nosotros Sí, exacto Nosotros necesitamos hierro, ¿vale? Danos hierro Con el control Q Sueltas todo directamente Nueve de hierro Nueve de hierro Vale, pues ahora Dropeamos esto, sí Dropeamos esto Hacemos tres Primero tres Vale, los llevamos Los llenamos Los llenamos Vale, toma, toma Dame, dame, dame cubo Tú llena esto Tú llena esto Tú llena esto Vale, drop Qum Vale, ahí Vale, tengo tres Llevo Tengo tres aquí Tres cubos de Qum, chicos Uno Vale, perfecto Dos Tres Ahora, chicos Nos dais la tarta Y la tenemos que colocar nosotros Perfecto, perfecto Lo voy a poner ya, ¿eh? Lo voy a poner ya El este, ¿eh? Creo que ya está hecho Vamos, vamos, vamos 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 ¿Tú sabes el líquido verde ese Por donde hemos pasado? Sí, sí, sí Eso va a ir subiendo todo Drop Se ha abierto, se ha abierto Se ha abierto, perfecto Chicos, se ha abierto la puerta, ¿eh? Rápido Muy bien, chicos Vale, vale, vale No, pero esperad Creo que faltan Que venga Faltan puertas, ¿eh? Yo esperaría, sí ¿Eh? 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 ¡Vamos! ¡Viene, viene, viene, cuakity! ¡Eh! ¡Eh! ¡No mames! ¡Gracias, cuakity! ¡Eh! Falta un poli ¡Me cago, los putos nevis! Falta un poli Ya no sé, igual es mal Arojiti, Alexby, ¿eh? ¿Con otro pareja? ¡Mira, mira, ahí vienen! ¡Nombre! ¡Grande, grande! ¡Nombre! 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 Pero están lejísimos todavía, tío ¿No ha hecho la prueba todavía o qué? No está aquí, está aquí ya ¡Chicos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Eh! ¡Vamos, brinco! ¡Eh! Chicos, tenéis que hacer la tarta rápido ¡Ah, no, ya está! ¡Bien! Vale, 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 vale Vale, chicos, pues veníos aquí, veníos aquí, rápido ¡Eh! ¡Juntaos, juntaos, juntaos! Silencio, vale, 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 vale ¿Quiénes serán los elegidos para sacrificarse? ¿Por qué razones se sacrificarían? ¿Acaso para dejar vivir a sus amigos? ¿Por su pareja? Es tiempo de elegir Antes de que sea tarde Y todos perezcan Sacrificarse por el bien de los demás Es un final muy humano ¡Dios! ¿Cómo? ¡Fuck! ¡This shit! ¡No, pues! ¡No, entré porque seguro toca sacrificar! ¡Cuidado, eh! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidado! A ver, aquí la persona que más sacrificaría por otra Yo creo que es hora, Alex Villarrojit Sí, a ver... Sí, a ver... También os digo, si es un juego mental Yo apostaría que nadie Yo apostaría que los dos que van a ir De hecho, van a vivir Pero no... Yo también pienso eso, eh Pero no estamos en Hello Kitty Esto es sao, ¿sabes? No, chavales, chavales Hay que decirlo rápido Que está subiendo el ácido ¿Está subiendo? Vale Vale, vale, vale Pues, eh, chicos Hay que ponerse en la plataforma Hay que ponerse en la plataforma Todos, todos en la plataforma No, 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 todos No, solo dos Una pareja Una pareja Una pareja ¡Eh! ¡No! Cuando estén los dos... Hay que estar los dos a la vez, eh ¿Qué lo hace, chicos? ¿Qué lo hace? Vamos a decirnos ya ¿Quiénes fueron los últimos De la anterior prueba? Los últimos de la anterior prueba ¡Aleviado ya! ¡Héroes! ¡Héroes! ¡Bravo! Salí, salí, salí Salte, Chris, Chris, Chris ¡Chris! No, no, hay que correr Hay que correr ¡Ah! Que tienen que mantenerlos ¡Héroe, corre, corre! Espera, güey, no ¡Dale el tiempo a ellos! Seguro, seguro que... Uy, uy Como no sacrifiquen Ustedes van a... No, 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 no Como se saquen... Ay, 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 ay Tienen que correr ahora Tienen que correr ahora ¡Salta! ¿Quiénes serán los elegidos Para sacrificarse? ¿Por qué razones Se sacrificarían Ay, Dios ¿Acaso para dejar Venir a sus amigos Por su pareja Es tiempo de... Tenemos que ver Si podemos hacer nosotros Algo para ayudarles Ahora a venir, eh Y todos perejcan Sacrificarse por el bien De los demás Es un final muy humano ¡Aroxmi! Se ha cer... Oh, no Tenemos que buscar La manera de hacer algo Por ellos, eh Tiene que haber algún botón O algo Mira, están ahí Están ahí Les veo, les veo Les veo Hemos intentado Hemos intentado Pasar para allá Pero hay un muro invisible Ah, sí, mira El ascensor El ascensor se ha abierto Pero ¿y ellos? Está abriendo, está abriendo Pero ¿y estos? Mira, mira, mira ¿Qué puede pasar, no? ¿Qué puede pasar, no? No, están atrapados Creo, ¿no? Sí, intentamos ayudarles De alguna manera, ¿o no? Sí, que no Se puede Hay un muro invisible Hay un muro invisible Qué putada, tío A lo mejor Yo creo que los vamos a ver En el futuro algo, eh A lo mejor Hacemos lo mismo orden De antes Ya han terminado Sí, hacemos Hacemos lo mismo orden Mismo orden Mismo orden Chico, chico Hacemos la idea Mira el ascensor Lo que pone Máximo ocho personas Máximo ocho personas Ah, vale, vale, vale Ocho personas Oh, shit Dejadme ser mala persona Pero hay que avanzar Sí, dale, dale Le damos a la vez Tres, dos, uno Uy, esto parece algo grande No creo Es el almacén de antes Es el almacén de antes Ah, es el mismo Ah Hola Uy, KUM Máquina de KUM Máquina de KUM Cuidado KUM, machi Se está cayendo, chicos Hay que pillar a la altura Hay que pillar a la altura Parkour, parkour rápido Por aquí, por aquí, por aquí Chicos, por aquí Rápido, rápido, rápido Ostritas, ostritas Ostritas ¿Cómo se avanza? ¿Cómo se avanza? La vez que le he ido Abajando rápido ¿Cómo? Dale, dale Dale, dale Vamos, chicos Vamos, vamos Dios, qué puto mal rollo ¿Qué me da este sonido, tío? What? Qué guapo No hay Paul Es que hay Paul Corre, corre, corre 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 Corre, no, 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 no Salí, salí, salí Por favor Sí, 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 sí Hostia, que tú La iglesia Es una puta sagrada familia Hostia, de la sagrada familia 2.0 Eh, se está volviendo blanco Estamos en Francia Sí, 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 sí ¡Francia, no! Corre, corre Cruzamos, cruzamos, cruzamos Poco a poco, la sagrada familia Esto ya es Minecraft, eh Minecraft Esto es Minecraft puro, eh Vamos a talar Vamos a talar y hacemos un pico Eh, eh, eh Amigos, estamos ¿Qué pasa? Eh, shh, shh Se suena fatal, suena fatal Oigo, oigo Creepers Viene algo El Voldemort Vamos a estar juntos Amigos Cuidado con la rama Eh, eh, eh Puta, hija de puta Eh, eh, aquí, chicos Aquí, aquí, aquí Aquí, aquí, aquí Sigan el sendero Y llegarán al lugar Vale Vale, pues aquí Perfecto Hacemos caso, hacemos caso ¿El sendero es la cueva o qué? Coño Cuidado con la chalactita Cuidado con la chalactita Estalactitas y estalagmitas El otro día fui a una excursión a una cueva Y me explicaron que para saber la diferencia Por si se te olvida Es que las estalactitas Son con T de techo Son las de arriba siempre Gracias, Ruiz Vale Pero esto no es el sendero Estamos en la cueva Hay cuerdas, eh Porque un sendero es un camino, ¿no? Claro, un sendero es un camino Vamos a volver a ver si Hay que continuar por aquí Porque estaba aquí la esta del play, ¿sabes? Eh, aquí, 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 aquí Aquí, 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 aquí Vamos, vamos Ah Y yo Un saldo El tío lo habéis visto No, 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 que cerdo Joder No me jodas que hay, joder Ah, hay un tío con la máscara de cerdo aquí Joder Sí, sí, sí Hostia, no me jodas Una cosa Eh, para aquí Ah, joder Qué asusto, meo Me cago en la puta ¿Tú sabes ahora el mismo El momento que estoy pasando? Con el bosque y todo Ah, Dios Veo una cara ahí a la derecha Tumbada, por favor ¿Qué haces? ¿Sabes lo mal que lo estoy pasando? Mira, mira Son cubos Pero son los cubos más terribles Que he visto en mi vida Hola, chat Lo voy a pedir Vas a morir Eh, eh, eh Un segundo Me ha parecido que hay otro centro por la izquierda Cuando hemos bajado el puente Eh Ya hay que seguir esto Mira, mira, el castillo Dios La Sagrada Familia La Sagrada Familia Chicos, hemos llegado Eh Coño Bueno, pues adelante Adelante, adelante El honor a Paul Pero es normal que esté nublado aquí dentro también ¿Quién? Escúchame, por favor Si es una iglesia hay que ir a la venta Bula, bula Porque los borrachos y hambrientos de rumores ¡Lé, le, Paul! ¡Lé! ¡Lé todos estos! Bula Porque los borrachos y hambrientos de rumores Empobrecerán y somnolientos vestirán aragos rojos ¿Qué chingas su madre dice? Respeto, es que estamos en la iglesia Lujuria ¡Huyen de la hemoría! ¡Eh, perroazo! Aquí, 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 aquí Estoy seguro de que se preguntan ¿Por qué los he traído aquí? Todos ustedes han conseguido sus objetivos Dentro del internet A costa de sus elementos vitales Relaciones dañadas Esfuerzo sacrificado Lágrimas derramadas Tiempo perdido para ustedes y sus seres queridos Esto ha provocado que su alma sufra Cada día, estos errores aumentan Transformándose en la carga que llevan en sus corazones Su misión en este juego Es reconocer el valor de sus vidas Y limpiar sus pecados Con la palabra de Dios Aprendan a buscar más allá de ustedes mismos El reflejo de su alma Demuestren ser merecedores de la posición en la que están Porque aquellos que no aprecian la vida No merecen vivirla Vale, en los dos lados Ahí está lo mismo, vale, en los dos lados Sal, sal, sal Vale, esto es un pecado, lo sabéis Salseo Gula Gula, sí, es el que pone aquí A la derecha, entonces habrá otro Los objetos que correspondan con los pecados Hay que, hay que, eso es Sí, son los pecados Los pecados, sí, sí Los pecados Esto es un moai, han puesto un moai ¿Habéis visto las putas vidrieras de arriba? Sí No, mejor no Un mal rollito, sí Eh, mira, ya nos han quitado el este Vale, vale, vale Oh, a mí me voy a quedar el arte de esto, chaval Parece Demon Souls La respuesta Apacible, calma, el enojo Pero la agresiva, enciende la candela de la furia Proverbios 15 Hay que poner ítems aquí, pero Sí, faltan ítems aquí Yo creo que hay que dejar cosas, ¿eh? Hay que dejar cosas aquí Sí, hay que dejar cosas las que faltan, supongo Porque, a ver Yo, esto es la de los borrachos Primero, primero La gula Un momento, un momento, un momento, un momento Un momento, un momento Primero ¿Tenemos claro qué es cada dibujo? No No O sea Vamos a chequearlo bien ¿Qué pasa, qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Se puede coger? He cogido un hueso He cogido un hueso Oh, lul No Cogí una piedra, cogí una piedra No sé si toques ponerle la... Yo, no, la... Dame la piedra un segundo, Quackity Que yo tengo otra ¿Qué me ha dado, Paulette? Es la misma, es la misma Es la misma roca ¿Eh? ¿La música? No me gusta No sé por qué me gusta Chicos, está cayendo esto Saca sangre, saca sangre Saca sangre Saca más, saca más, saca más Dame, 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 dame No está haciendo nada, chicos Ya, 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 sí, sí, ha funcionado Ha funcionado, de puta madre De puta madre De puta madre Vale, chicos, pero faltan muchos todavía, tío Yo no entiendo qué coña hay que hacer aquí La envidia dice que corroe hasta los huesos ¿Hueso? Vale, sí, hueso funciona Hay que dar clic derecho, chicos Hay que dar clic derecho una vez Lo ponéis Uy, el suelo se está cayendo Que flipas Valimos verga, eh, chicos Valimos verga ¿Poner aquí la cabeza? No, 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 no ¿Qué dices, tío? No, 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 no Bueno, pues nada Somos el placer, amigos Valimos verga, valimos verga ¿Qué chingados? ¿Qué pedo? Nos salvamos ¿Qué pasa? Chicos, nos hemos salvado No Yo intentaría saltar, a lo mejor Eh, se ha quitado No Pues valimos Valimos, tío Qué prueba más rara, tío Es que no había más cosas En plan Tone, has sido echado el server Día terminado Sí, yo también, pero Pero entonces ¿Estoy muerto o no? No sé ¿Tú, Alexby, muriste al principio o no? No, 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 no Ocho horas ahí Pero todo el rato ahí En la plataforma esa Pero no sé Se sumone que estamos muertos, ¿no? Digo yo No sé Tone el día terminado Pero no sé No pone en plan que hayamos muerto Eh, he comunicado O sea, he preguntado a la administración Si seguimos vivos Digo, no entendemos qué pasó con el final Y me han respondido Mañana se explicará lo que les pasó No se preocupen Pero seguimos dentro Y dices Sí, claro Hasta luego Oh, hemos pasado el primer día, chicos Let's go Pero nos hemos dado una hostia Que a saber cómo nos recuperamos Vamos arir privación Ahora, vamos a ver ¡Tranqueras! Zig 하나, ventana Tequila, ventana Trabajo, tequila Tequila, disfruta Tequila, chenta